Yo voy a grabar también esto, a ver. Hostia, qué bonito, los pajaritos, pollos, pito. Aquí tenemos un escenario navideño, que ya llevan las fechas de los polvodornos. Ni ardidas, ni ardidas, dulce ni ardidas. Estamos a 1 de diciembre, qué coño decir de navidad. Si navidad es el día 24, 25, 24 todavía no. Que te pere. Que te compres un mando. También. Uy, que me se me ha ido. La pregunta más fail que acabo de hacer ahí. Heredaré el de Manfer, que no funciona. Cuando se compre el 1, me lo distrajo. ¡Está con la nana! ¡Hala, qué hijo de puta! Que va adelante, que me ha dado. Él era boy. Él esquivado. No, 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 no era tú. Era esquivado delante. Vengame. Era el. Bueno, chavales, que me quedan 3 minutos y medio. Dale. No te animo. Yo no sé qué se llama. No sé quién es, la verdad. A 6 megas. ¡No! ¡No! No puede ser, no puede ser. Me cago en todo, me cago en todo. Me han comido el drone, es asqueroso. Accidente, aquí, al lado de mi casa. Un coche se lleva por delante una moto. ¿Sabes? Es que como iba con el gameplay, lo estoy diciendo. Pues con las Durga News. Como el gameplay de carrera. Durga, Durga Instant News. Instant News. Los reyes magos, empiezan a salir de oriente. ¿Los reyes magos están calientes? Sí, sí. ¡Como una moto! El Choy y Gaspar tienen un problema. ¡Baltasar! Santa Claus le mete una paliza a Baltasar. Esto va para mí, para el sentido de Baltasista negro. Dice, solo porque un negro esté conduciendo un coche caro, no significa que sea robado. A ver, el coche es robado, pero no porque sea negro. Oh, un remolino. ¿Quién se ha comido mi remolino? Lo he comido yo. Yo lo he sobrevivido a él. Joder, puto. ¿Quién es Joey Mushashi? Yo lo he comido. Es mi primo. Joey Mushashi. Mushashi, ¿eh? No, es echado aquí, ¿sabes? Que no lo lleváis ninguno de ustedes. No, voy el tercero. Es que siempre es el tercero que el otro ya burra hasta las jirafas, tío. Ah, pero jirafas. Este mapa no me lo sé, me chongo con todo, tío. Es Cardi. Ah, mira, por ahí se puede pasar. No, no, joder. Me han ido de todo ahí. Me cago en el Candy Craft. Hostia. Eh... El de 5 duros estés. Ola, no sabe, tío. El campeón West de Rastal. Mira, hombre. No puede ser esto. ¿Qué coño es esto? ¿Un muñeco de nieve gigante? Chavales, un minuto. Un minuto. Me estoy comiendo todo, tío. Qué asco, colega. Toma más chocolate, más chocolate, más chocolate. Bate, bate. No. Es que esto, qué coño, eh. Había un día brillo de esto, asqueroso ahí. Sí. Es que dos, asqueroso. Nada, que quedó tercero, ya está. Ya ni os veo el pelo. Estos maricones son pro. Pagan al Benzin ya. O sea... Bueno, Benzin quedó tercero, porque aquí siempre me he hecho un poco. Voy a pillar el atajo este. Pero vamos, no va a servir de nada. ¡Ay! Acaba, que se ha sacado muchísimas ventajas. Pero muchísimas. Ay, se me ha olvidado lo de las piruetas. Ya decía yo. Me he comido una salita, me he comido un drone, me he comido un remolino. ¡Bien! Yo todavía no he llegado. Bueno, pues se aguja. ¡Es un juego de juego! Bueno, pues yo todavía no he llegado. Ya casi estoy, ya casi estoy. ¡Ay! ¡Hala! ¡Hasta luego! Eres casi igual que el duro, despidiendo lo mismo. ¡Venga, adiós! ¡Venga, adiós! No, yo últimamente corto antes. ¡Venga! Y ya está.